No están en las malas, solo paran, después hablan y vienen a mí No están en la jaumba, se trauma, se resbala y vienen tres mil Compañero en la jaula, en la aula, te crees bala, así que aprendí La negra armada, no me igualas, solo calla y nunca me caí Yo todo acabo, lo violento, lo que siento, lo que canto en cada canción Y el momento se fue lento, cuando el barro se causa agresión Y no te miento, por dentro, sé que el fondo es el momento Es el momento, yo todo acabo